Ella me dijo, no, pues es que, ¿sabes qué? Me dijo, a ti y a tu pareja te tienen en un frasco con un mantelito negro en el congelador. La señora aquí vamos... Nos dijo que era su familiar de... De mío y de... que era de los dos. Que su familia, uno de sus familiares de ella nos tenía con... en el panteón, ¿verdad? Enterrados. Al principio de nuestra relación, todo iba normal. Estábamos bien. Pero ya después de los dos, como dos años y medio, fue cuando empezamos... En la anterior casa que vivíamos, nos echaban animales muertos afuera. Nos echaban... Ya sea... Una vez nos apareció una víbora, eran estos pájaros, eran como... Gatos. Gatos. Perros. Eran varias cosas que nos salían afuera. Una vez hasta había como una tierra a color como negra. Si te vas a ir, avísame para poderte detener. Un pariente cercano de nosotros nos llevó con una señora a que nos hicieran que una limpia. La señora con tres gallos negros le hizo como... Una limpia. Una limpia, pero no un círculo. Y a los tres gallos... Le hizo la cabeza. Les quebró la cabeza y la sangre se la embarró a él. Entonces la señora le decía a él que él era... Más de la muerte. Que era como el mismo diablo. Que era como el mismo diablo y que era igual que la muerte. Que a él lo protege la reencarnada. La que es mitad mujer y mitad muerte. De ahí ya fue cuando fueron más frecuentes los problemas entre nosotros. Dentro de estos rituales que esta persona te hacía, no se propasaba contigo. No te tocaba. No, nomás hubo una... Me quería como para su hija, pues. Me decía que yo me quedara con su hija. Porque realmente él es el que está... El meollo de toda la situación es él. Hay una mujer jovencita. Muy jovencita. Que es la que ella te desea para ella. Sí es como... Como una magia como... Sexual. Qué pasa? Sí. Yo estaba buscando... No. No, no, no. No. No, no. Gracias.